El problema es que no me ubico Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar Yo igual me vine por GPS Pero la guaya derecho no? Yo me vine por GPS Para asegurarme la guaya Porque después Llego a la guaya y me ubico yo No, yo no cacho Llego a Santiago y ya no cacho Ahí si que lo cacho No, pues ahí ya bienvenido No, yo no Tendré que buscar igual Oh, oh Viste Se va a dormir Jajaja 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 Ay Jajaja 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 Jajaja